¿Las mutualistas administran mal sus recursos? ¿El gobierno les está dando a las instituciones privadas demasiado dinero? ¿O por el contrario, esos recursos son insuficientes para cumplir con las expectativas del Sistema Nacional Integrado de Salud? Estas preguntas volvieron al tapete en estas últimas semanas cuando el Poder Ejecutivo anunció que se propone reducir en alrededor de 2% las cápitas que le abona a cada institución por cada afiliado a través del FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Si la medida se aplicara, unos 24 millones de dólares al año dejarían de ingresar a las arcas de las mutualistas. Mientras el gobierno cree que las prestadoras privadas de salud deben mejorar la utilización de sus recursos, las mutualistas advierten que un recorte, como el que se está anunciando, va a afectar la calidad de la atención a los pacientes y responden que, de hecho, en realidad, las cápitas deberían subirse 4%. Vamos a analizar este panorama desde el lado de las instituciones. Estamos con, quien ha oficiado de vocero en estos últimos días, el contador Daniel Porcaro. Contador Porcaro, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿podemos ubicar en dos pinceladas cómo funciona el Sistema Nacional Integrado de Salud y qué son esas cápitas que yo acabo de mencionar? Sí, cómo no, digo, a través de la reforma sanitaria que hubo en el país, la reforma de la salud, el sistema de financiamiento de la salud en Uruguay ha cambiado, ya dejó de ser el financiamiento intergeneracional donde los más jóvenes y sanos financiaban, digamos, las prestaciones de los adultos y con más necesidades de asistencia en salud para pasar a lo que se llama un sistema de financiamiento por riesgo. Es decir, el riesgo se mide de acuerdo a la edad y sexo de la población asistida y se pagan diferentes valores de acuerdo a precisamente esos dos parámetros, edad y sexo. Entonces, a partir de la reforma de la salud, se estableció valores para diferentes edades y el sexo para financiar o remunerar de alguna mente el gasto asistencial que se prevé que van a tener las instituciones. En el año 2007, cuando arranca la reforma, el cálculo de esas cápitas se hizo sobre una población asistida del año 2005, que era la población asistida en el sistema privado de salud de aquel momento, con patologías y con una estructura etaria y de riesgo sanitario que con el tiempo ha ido cambiando. Lo que ha sucedido es que, a partir de que la reforma fue avanzando, nuevas prestaciones se incorporaron al sistema y también la presión asistencial que existe, porque en materia asistencial usted sabe de que permanentemente están evolucionando los tratamientos y la forma de solucionar los problemas de salud, han hecho de que las instituciones empezaran ya a anotar, en el año 2011 son los primeros informes que se hicieron sobre la materia, un creciente deterioro, digamos, de su resultado operativo, es decir, lo que gasta en asistencia y lo que le entra de recursos. Las instituciones han entendido a lo largo de este tiempo, y lo han hablado con las autoridades sanitarias del país y también con el Ministerio de Economía, de que debería de haber un desfasaje en el valor de las cápitas que estuvieran justificando este problema. Por ese motivo es que en el año 2012, en el contrato de gestión que se firmó de ahí para adelante, se combinó formar una comisión que estudiara el tema de las cápitas. Hace cuatro años eso ya. Claro, esa comisión en realidad con cierta permanencia está trabajando hace un año y medio y es el resultado que se acaba de terminar en el mes de junio, el resultado de esa comisión, y es donde aparecen estas diferencias que usted marcó al inicio. Las mutualistas entendiendo que hay que aumentar las cápitas y el gobierno resolviendo que va a bajarlas. ¿Cómo se entiende semejante contraste? En realidad el ajuste o la metodología de determinación de las cápitas entenderá usted que es bastante complicado, tiene aspectos que son estadísticos, aspectos que hacen a la determinación de los costos asistenciales de las instituciones, información que todavía no está lo suficientemente madura como para sacar conclusiones de esa información para trasladarla al modelo de cápitas. Entonces hay un montón de aspectos de la metodología que están en discusión y que como todavía no tenemos todos los elementos como para evaluar el verdadero costo que tendríamos que tener asistencial en base a datos históricos, porque ya le digo, los sistemas de información han ido avanzando en el tiempo pero todavía no están lo suficientemente maduros para arrojar un resultado exacto, hay unos parámetros que se están incorporando, nuevos parámetros que se están incorporando y otros que tenemos que manejar con algún nivel de suposiciones. De todas formas, para ser claros en el tema, yo le voy a señalar lo siguiente, puede haber un modelo que arroje un resultado de menos 2 y otro modelo que arroje un resultado de más 4. Ahora, hay una realidad que es incontrastable, si usted tiene, yo voy a hablar por los mutualistas de Montevideo, si usted tiene de 11 mutualistas, 8 que tienen déficit operativo, quiere decir que sus costos están por encima de sus ingresos regulados, 8 de 11, y que con una rebaja de las cápitas serían 10 de 11, creo que no hay lugar a dudas de que hay un problema en o los costos o los ingresos. Por lo tanto, es difícil poder aseverar, aun cuando el modelo pueda arrojar un resultado de esos, de que ese resultado contrastado contra la realidad de una rebaja de las cápitas. Y es eso el fondo de la discusión que estamos teniendo con el Poder Ejecutivo. A ver, algunas preguntas. ¿Cuánto dependen las mutualistas de las cápitas? ¿Cuál es el peso de las cápitas en sus ingresos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De cada 100 pesos que entran al sistema, 73 pesos corresponden a lo que se llama cuota salud. Esa cuota salud, a su vez, se abre en lo que es ya la cápita, que acabo de explicar, y otro componente se llaman metas asistenciales, que son algo así como algunos estímulos o incentivos que el regulador sanitario otorga a las instituciones para cumplir con políticas sanitarias. O sea, usted tiene de 100 pesos, 73 que entran por estos mecanismos, y 67 pesos que entran por el mecanismo de cápitas. O sea que es un ingreso relevante. ¿Por qué es tan relevante? ¿El resto qué es? El resto qué es. El resto es afiliados todavía que quedan muy poco individuales, que quedan muy poco, y el otro gran tema acá son la venta de servicios y los llamados copagos. El llamado copago es el ticket que usted paga en una mutualista para atenderse, o para hacerse determinados tratamientos. El tema es que esos copagos, que más o menos, para hablar en cifras redondas, están entre el 8 y el 10% en cada institución, la política sanitaria también, y con muy buen objetivo, para facilitar el acceso a la asistencia, ha tenido una política de reducción de copagos. Por lo tanto, ante una política de reducción de copagos, adquiere mayor importancia el tema de las cápitas, en la estructura relativa de ingresos. Y el otro sistema que también se ha dado es precisamente el de la complementación, el de la venta de servicios entre empresas. Es decir, para no superponer estructuras dentro de una misma empresa, entre empresas hay venta de servicios, que es el otro componente de los ingresos que tienen las instituciones. Ahora, en las declaraciones públicas que han hecho las autoridades del gobierno, aparece una crítica. Hay una crítica, ¿no? Por ejemplo, el director de salud, Jorge Kian, dijo que las instituciones tienen gastos absolutamente innecesarios. Por su lado, el ministro de salud, Jorge Basso, alegó que hay superposición de recursos y subutilización de equipamiento. ¿Cómo responden ustedes a este tipo de observaciones? Sí, vamos por partes. La primera observación de que habría gastos innecesarios, el regulador tiene todos los elementos para determinar y regular si hay gastos innecesarios en ese sistema. Nunca no lo han hecho. ¿Pero les han mencionado cuáles son los gastos innecesarios? El gasto innecesario no se trata de gastos asistenciales, en ese rubro no se han mencionado, sino, por ejemplo, se ha hablado del gasto en publicidad. Ese es el caballito de batalla de ese concepto para aclararlo y para que se entienda. Ahora, lo que tenemos que reconocer es que este sistema nacional integrado de salud es un sistema mixto, es decir, es público y privado. Y al ser privado, las empresas están en competencia. Y estar en competencia implica que tienen que tener un perfil asistencial distintivo para que usted, socio, pueda elegir entre una u otra. Y una de las herramientas de gestión que se tiene para diferenciarse son los gastos en marketing. Si son pocos o es mucho, todo eso es una discusión que la puede ver. ¿Ustedes pueden dar esos números? Sí, claro. Usted lo puede ver en el balance, pero yo se los voy a decir. En el año 2015, las instituciones de todo el Uruguay en marketing han gastado alrededor de entre 8 y 9 millones de dólares. Todas las instituciones. Para hacer eso, usted tiene que compararlo con alguna otra dimensión. Bueno, si usted lo quiere comparar con una empresa monopólica como es ANCAP, usted sabe cuánto gasta ANCAP en publicidad y gasta casi lo mismo o ha gastado hasta 12 millones de dólares. Está bien. Esa es una forma de comparar. La otra es cómo se relaciona esa inversión en publicidad con el presupuesto de las mutualistas. No, no tiene. En un presupuesto, en un sistema de ingresos que maneja casi 2.200 millones de dólares al año, no es nada que podamos decir relevante. Sí es necesario para este cometido que le acabo de decir. Se ha hablado también, ayer aparecía en mensajes de oyentes durante la discusión que tuvimos en la mesa de este tema, de las retribuciones de los directivos de las mutualistas. Ese es otro tema. La responsabilidad de un directivo de estas instituciones con el dinero que manejan, la complejidad de este tipo de instituciones hace de que las retribuciones, si bien pueden llamar la atención por el monto, porque son retribuciones en algunos casos importantes, si usted toma cualquiera de las encuestas de remuneraciones de las principales consultoras, van a estar alineadas a la responsabilidad y a los ingresos que manejan. Los ingresos de los directivos están pautados por dos variables. Una, por el nivel de ingresos que generan en la empresa, el nivel de facturación se llama, y otra por las responsabilidades que asuman según el nivel de complejidad de las empresas. Y eso está totalmente alineado. Es otro tema que pueden llamar la atención los monto a veces por la cuantía, pero no en un mercado, cuando usted conoce el mercado empresarial, sabe cómo se mueve esto y es acoplado a esa lógica. Bueno, yo le pregunté por dos elementos gastos que podrían ser considerados gastos absolutamente innecesarios según la definición del doctor Jorge. No, pero un gasto innecesario, la remuneración de los principales directivos de estas empresas, hace 25 años que trabajan y los problemas que afrontan todos los días, me parece que innecesarios no podemos catalogar. Está bien, quizás no sea estrictamente un ejemplo de gasto innecesario, tal vez sí de lo otro, de gasto demasiado alto o algo por el estilo, ¿no? Pero qué más, ¿qué otros temas han aparecido en las discusiones con el gobierno? En otro tema que usted lo mencionó, creo que lo ha mencionado el ministro Basso, es el de la superposición de servicios. Ah, no, ya iba a ir a eso, pero en cuanto a gastos innecesarios, ¿hay más? Son los que hemos escuchado. Vayamos a la subutilización de equipamiento, a la superposición de recursos. El ministro insiste en que el Sistema Nacional Integrado de Salud, entre otras cosas, se armó para que los recursos que están instalados se aprovechen de la mejor forma posible, para que haya complementación, ¿verdad? Para que no haya repetición de inversiones, etc. ¿Qué dicen ustedes sobre esta observación? Hay varias reflexiones que hacer sobre el tema. Primero, una reflexión de mercado, contrastar con el mercado, hablar de la realidad. Por ejemplo, un procedimiento diagnóstico donde los equipos cuestan bastante dinero. Usted vaya y trate de hacerse una tomografía de un día para el otro y no se le van a dar horas de tomografía, hay para hacerse a las 3 de la mañana porque los equipos, si usted tiene que hacer un procedimiento a las 3 de la mañana, es porque ese procedimiento está sobredemandado. Yo creo que ese no es un comentario tanto para Montevideo, sino más bien para el interior, comentación de las empresas en el interior con ACE. En Montevideo, las empresas tienen algunas estructuras muy completas y otras no tanto. Tenemos empresas mutuales dentro de Montevideo que, por ejemplo, no tienen sanatorio precisamente para no agregar la capacidad hospitalaria cuando otro tiene alguna capacidad ociosa y se complementan. Desde el inicio de la reforma, desde el inicio de la reforma, las empresas han buscado como una manera de mejor gestión la venta de servicios de la cual yo le hablaba y que es un componente importante de los ingresos. Por ejemplo, ¿qué es una venta de servicios? Y, por ejemplo, camas hospitalarias. Cuando usted tiene sobresaturado sus servicios, se los compra... Entre instituciones. Eso es complementación. Eso es venta de servicios. Entonces, primera conclusión. Díganos dónde es que está la capacidad ociosa y podemos hablar específicamente de esos servicios. A primera vista no ocurre por lo menos en Montevideo. Pero hagamos otra reflexión si usted quiere de acá para adelante. Supóngase que tengamos un tomógrafo, dos servicios de tomógrafo o demás, que no se da, les vuelvo a repetir. Pero supongamos que lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desecer ese servicio dejando gente afuera? ¿Esperando de que la demanda vaya a ser su servicio? Es muy difícil de practicar. Ahora, vayamos a otro tema. Supóngase que la complementación es con ACE. ¿Sí? Supóngase que la complementación es con ACE. Y empiezan a haber otra serie de problemas que es la predisposición que tengan pacientes de un lado y del otro para atenderse en servicios que son de alguna manera diferentes. ¿No? La infraestructura de ACE no es la misma de la infraestructura de las empresas. Incluso los trabajadores dicen, ah, bueno, pero si yo estoy contratado por la mutualista A, no tengo por qué atender a los pacientes de la mutualista B. Hay un montón de problemas de instrumentación de eso que no estamos nosotros negando la posibilidad de discutir y de profundizar el tema de complementación, sino que está todavía muy verde y está mucho más verde de que la complementación logre tener alguna incidencia en este problema que estamos discutiendo que es el déficit operativo de las empresas. Llama la atención que se hable o se ponga sobre la mesa este factor porque es algo que de algún modo figura en la esencia de la reforma, ¿no? Y que, por lo tanto, tantos años después del comienzo de esta etapa, estamos hablando de nueve años, ¿no? Sí, sí, en 2007. Ya debería haberse manejado. Decía ayer Gerardo Caetano en la discusión en la mesa, cuando se introdujo esta reforma quedó claro que era una reforma que iba a estar en permanente reforma, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Ha ocurrido eso? ¿Efectivamente se ha ido afinando en el manejo más eficiente de los recursos? Es un comentario acertado, sensato. Toda reforma de la que usted haga, usted planifica algo o se imagina una determinada realidad al montarla y después hay que ir acomodando, ajustando los efectos de la reforma, ¿sí? Nosotros pensamos de que hasta acá ha habido un mojón importante, es decir, se han incorporado universos que antes no tenían la asistencia que logran tener actualmente, eso ha provocado una demanda asistencial diferente en el sistema mutual que tuvo que acomodar tanto su infraestructura edilicia y de servicios como su infraestructura humana a casi 400.000 personas que ingresaron por este sistema al sistema privado mutual, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una primera etapa de acomodamiento, pero esa etapa de acomodamiento que es paulatina tiene que ir acompañada de otra segunda etapa de la reforma donde evaluemos las cosas y tomemos los cursos de rectificación necesarios, tanto a nivel asistencial como a nivel financiero. Nosotros de lo que estamos hablando ahora es precisamente de la rectificación que tiene que haber en las cápitas nuestro principal componente de ingresos, rectificarlo para que la reforma sea sustentable económicamente en el tiempo. También hay otros ámbitos y otras dimensiones en las cuales tenemos que introducir cambios en la reforma porque los cambios en la reforma son casi permanentes como decía Cata, porque hay que incorporar nuevos procedimientos, nuevas técnicas al sistema y no quedar nosotros retrasados respecto a otros países del mundo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuál es la evaluación? ¿Que se va lento en esa materia? ¿En esa evaluación? A ver, se va a los ritmos que se pueden ir en Uruguay. Yo pienso que después del primer impulso que tuvo la reforma en la primera administración de Vázquez, en la administración de Mujica a partir del 2012 se empiezan a evidenciar problemas, estos problemas de los que yo les digo, se ha avanzado en los sanitarios pero queda todavía mucho por avanzar. Por eso también el reclamo de los gremios que le han hecho llegar al presidente Vázquez algunas iniciativas para profundizar aspectos de la reforma y entre esas iniciativas justamente está en reevaluar los recursos necesarios para que el sistema sea sustentable. ¿Cómo juegan acá las metas? Porque ayer decía un oyente Pablo de Maldonado las instituciones corren tras las metas que impone el gobierno porque si las cumplen reciben fondos pero ahí se pierde calidad. Es como que se pretenda que un destajista haga su trabajo lo mejor que sabe cuando no se le paga por hacerlo bien tanto como por hacerlo rápido. Claro. El tema de las metas también es una discusión está muy bien lo que dice el oyente. El tema de las metas es lo que ha pasado con una de estas metas es que si bien el objetivo puede ser compartible los costos asociados a la implementación de lograr esos objetivos muchas veces están por encima de lo que se cobra por la meta. Recordemos algún ejemplo de metas. Y bueno hay metas asistenciales por ejemplo del control del embarazo donde las instituciones tienen que hacer controles del embarazo tantos controles antes del parto. Muchas veces tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que la embarazada acuda a la mutualista a hacer el control no estaba la cultura implementada se hacía mucho menos controles de los exigidos por lo tanto eso creaba crea todo un sistema administrativo así como con otras metas una meta de capacitación en su momento que había que capacitar a todo el mundo y el esfuerzo administrativo de eso era muy grande las empresas tuvieron que engrosar digamos su plantilla administrativa muchas veces para lograr la meta cobrar un dinero y sobre todo resarcirse de los costos de lograr la meta ¿por qué la meta puede ser un mecanismo perverso? porque ninguna empresa precisamente porque están en competencia quiere dejar de cumplir las metas porque es un aspecto también que las de alguna manera las certifica en calidad y en cumplir objetivos por lo tanto algunas podrían decir yo con esta meta pierdo dinero no la hago pero en su imagen en el mercado no estaría bien entonces acá hay una serie de complejidades no sé cómo se arregla esto tal como lo describe el problema de las metas es insoluble se arregla estas cosas se arreglan como muchas cosas donde hay diferencias con un diálogo permanente entre las autoridades y los gestores y ese diálogo no es fácil nosotros pretendemos que sea continuo y un diálogo y no a veces un tema de imposición hay muchas políticas sanitarias que terminan vía metas o mediante algún otro recurso sin una imposición porque las empresas no tienen otro remedio que aplicarla el gobierno anunció la intención de reducir en 2% las partidas que el FONASA paga a las mutualistas en concepto de cápitas por cada uno de los afiliados esto ha provocado la reacción de las instituciones estamos conversando con el contador Daniel Porcaro que representa puntualmente a las mutualistas de Montevideo pero con un planteo que es general contador Porcaro hablamos de la situación por la que están atravesando varias instituciones de asistencia médica colectiva 8 de 11 se han declarado en déficit ¿desde cuándo? ¿qué antigüedad tiene ese déficit? el déficit se arrastra del año 2012 al 2015 incluido es un déficit operativo no es el de la última línea de balance es decir es comparar los costos asistenciales con los ingresos genuinos de las instituciones ¿y qué consecuencias puede tener en ellas en esas instituciones ese problema? mire cualquier sector de actividad usted agarra cualquier empresario de cualquier rubro lo principal que le preocupa es mantener un resultado operativo positivo entre otras variantes porque el valor de una empresa vale de acuerdo al flujo positivo de fondos que genera no hay sector de actividad donde permanentemente usted pueda trabajar con un déficit operativo entonces la principal preocupación de esto es que cuando usted tiene déficit operativo el remedio más fácil es el de endeudarse usted toma pasivos con ese dinero que obtiene compensa digamos los gastos corrientes que usted va generando ahora también eso tiene un límite tiene un límite porque en algún momento tiene que empezar a pagar los pasivos por lo tanto si el resultado sigue siendo deficitario nunca puede pagar tampoco los pasivos por lo tanto duplicó su problema para que se entienda sencillo entonces si ningún sector de actividad puede trabajar con déficit operativo la salud tampoco puede trabajar con déficit operativo en algún momento tiene que empezar a generar un flujo positivo para que sus acreedores incluso sus propios afiliados sus propios trabajadores vean que la empresa es solvente y que va a ahorrar sus deudas entonces en algún momento y es lo que nosotros pretendemos el sistema hay que estabilizarlo y el sistema para estabilizarlo o es bien sencillo aumento de los ingresos que es lo que estamos discutiendo ahora con el poder ejecutivo o tiene que evaluar las prestaciones que otorga es decir sus costos ustedes reclaman un aumento de 4% en lo que el FONASA les paga a las mutualistas el gobierno por otro lado quiere bajar 2% ese aporte ¿cuánto juega en esta discusión el déficit que el FONASA mismo viene acumulando y que crece ¿no? el año pasado fue de 360 millones de dólares ahí permítame hacerle alguna precisión se habla de déficit pero el déficit del FONASA no está a ver le voy a tener ese sencillo en explicarlo una primer fuente de financiamiento del sistema de salud son los aportes que las empresas y los trabajadores hacemos ¿sí? al FONASA ahora esos fondos no son y no fueron desde el inicio de la reforma no son ni fueron suficientes para el nivel asistencial entonces la otra fuente de financiamiento que existe proviene de rentas generales que es lo que en buenos términos se conoce como déficit pero en realidad yo la llamaría como la otra fuente de financiamiento del sistema usted dice que es una fuente que siempre estuvo prevista que siempre estuvo prevista desde el inicio del sistema pero estuvo previsto que creciera que fuera teniendo el aumento que ha venido mostrando ahí viene la discusión de fondo cuando se arma el fondo el FONASA usted lo que tiene es que asume digamos con renta general es buena parte del financiamiento por lo tanto tienes que administrarlo entonces cuando tiene que administrar esos fondos que dedica a la salud va a tener una presión que es la demanda asistencial creciente que esa demanda asistencial creciente puede compensarse con un ciclo económico beneficioso si usted aumenta el empleo aumenta su salario aumentan los fondos del FONASA que vienen de la población ahora cuando es contracíclico que es lo que está pasando se necesitan más fondos de la comunidad para financiar este FONASA que es lo que está pasando ahora ahora que es lo que pasó se revierte el ciclo económico puede aumentar el nivel de desempleo baja el salario real y es por eso que aumenta además de lo que es inercial del sistema que es la mayor demanda asistencial que tenemos porque tenemos una población envejecida y además los procedimientos como yo le decía al inicio son más caros esa presión va a ser permanente va a ser permanente entonces lo que tiene que administrar el gobierno es precisamente esos fondos y lo que reclama en este caso del sector privado es que la gestión sea lo más eficiente posible digamos que es una tensión inevitable de cómo fue creado el sistema porque no puedo dejar de vincular una medida como esta que anuncia el gobierno de rebaja de 2% en las cápitas con el ajuste fiscal que se está discutiendo por ejemplo con el proyecto de ley de rendición de cuentas y ahí capaz que encuentra una de las causas de este tema no se lo puede hacer porque yo no formo parte del gobierno pero quizás esté por ahí creo que no debería estar por ahí la solución pero bueno capaz que esa es una de las respuestas sí no pero me quedo pensando entonces en cómo se maneja el aporte que necesariamente rentas generales tiene que hacer al sistema nacional integrado de salud teniendo en cuenta que puede haberse impactado de esta forma por el ciclo económico y eso fue una de las de las concepciones del sistema en una economía que permanentemente estuviera dinámica al alza con crecimiento bueno los aportes de rentas generales tienen menos presión pero no es la situación que estamos viviendo ahora pero ¿y qué hay que hacer entonces? ¿hay que subir los aportes? eso es una medida digamos impracticable yo creo que la población está digamos paga lo que lo que debería pagar o son sus posibilidades de pagar este lo que tenemos que hacer es un uso racional como los que se nos proponen de los fondos que ya le digo que la gestión de estas empresas está a cargo de profesionales que hace 20 25 años las vienen gestionando no de gente improvisada y este obviamente con volcar más recursos al sistema porque pero volcar más recursos quiere decir que rentas generales volquen más recursos sí señor rentas generales porque es una forma que fue conseguida la reforma que esa es una forma de financiamiento de nuevo acá estamos como en un brete no sé cómo se sale teniendo en cuenta los problemas que atraviesan las cuentas públicas desde el año pasado este el próximo sí por lo pronto nosotros lo que pretendemos es que no salga un peso del sector de que no se rebajen digamos lo que actualmente se vuelca al sector y el resto dependerá de la inteligencia que tengamos para resolver la situación en un momento difícil del país ¿qué pasa si se efectiviza la medida? ¿qué pasa si se baja 2% las cápitas? 10 empresas van a acumular un déficit operativo durante 5 años y van a percibirse más inestables en el sistema la solución que se ha empleado en el caso de las empresas que han tenido estos problemas han sido los fideicomisos solución que para el resto de las instituciones la verdad que no es muy deseable porque es un sistema de financiamiento digamos extra bancario que las instituciones lo ven como algo que es cuando las cosas van realmente mal ¿no? pero quizás haya que recurrir al instrumento si esto derivara en una situación de profundización de este déficit operativo usted va a empezar a sentir que la solución va a ser los fideicomisos pretendemos no llegar a eso en cuanto a las respuestas que están obteniendo ustedes vienen desarrollando una serie de gestiones reuniones por ejemplo con las bancadas parlamentarias ¿cómo van a manejar esta situación? en primer medida esto es un tema que ya le digo no es nuevo de la discusión no es nuevo entre el poder ejecutivo y las instituciones es nuevo para la opinión pública precisamente hemos tratado de esto de resolverlo de la mejor manera posible las discusiones o mejor dicho los diálogos que hemos tenido con el poder ejecutivo todavía merecen más profundización y la semana pasada fuimos al parlamento y nos recibe la comisión de salud el martes próximo precisamente para describir la situación del sistema de salud ¿con el gobierno el diálogo ya se cerró? no, no, no no se cerró ayer tuvimos una reunión volvemos a reunirnos mañana viernes a la tarde con ellos dice uno de nuestros oyentes Diego ya lo había planteado ayer durante el tratamiento que hicimos del tema en la mesa la cantidad de usuarios que han ingresado al sistema mutual no justificaría la instalación de nuevas mutualistas en nuestro país hay algunas que ya han superado los 300.000 usuarios ¿puede ser eficiente una institución con esa magnitud de potenciales pacientes? sí lo que a ver de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud Pública ve en esto y el Ministerio de Economía el número de instituciones es adecuado nosotros creemos que también lo que sucede es que crear una nueva mutualista implica que se tenga que lograr el nivel de afiliados necesarios para cubrir los costos fijos y a partir de ahí cada nuevo afiliado es un ingreso marginal que es lo que le permite después tener resultados positivos no se hace rápidamente eso la gente ya está acostumbrada al número de mutualistas que existen y creo que las más grandes están en un proceso de adecuación importante de adecuación de su infraestructura tanto edilicia como de recursos humanos sí estamos viendo inversiones importantes esas inversiones provienen de lo que se llama la sobrecuota de inversión que es lo que les permite a las instituciones dado que tienen un déficit operativo les permite tener un mecanismo en el cual proviene precisamente el poder ejecutivo el financiamiento para estas obras pone 70% el Estado el otro 30% lo ponen las instituciones y es lo que permite el desarrollo de las infraestructuras de las edilicias y de tecnología y esa dice usted que es la solución la solución al manejo de una institución tan grande no lo que pasa es que las instituciones tienen que permanentemente estar invirtiendo en capacidad en aumentar su capacidad y lo hacen con este sistema las inversiones fija se hacen con ese sistema ya lo que es más difícil es la atención o la adecuación de ese tamaño de instituciones con la capacidad humana instalada y es ahí donde se provocan eso que usted conoce que son las listas de esperas y las colas de esperas por especialistas porque no es fácil conseguir el recurso humano necesario especializado para atender toda la demanda esos recursos son finitos son la cantidad de especialistas que existen en el país contador Daniel Porcaro le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en una entrevista en la que yo supongo que le hemos entrado no sé un porcentaje relativamente pequeño del tema es enorme es así es muy complejo y tiene muchas aristas volvemos sobre el asunto en cualquier momento muchas gracias ahora viene la crónica de Rosario después estamos abriendo la mesa de este jueves de este jueves